Incendios estructurales y llamadas por presencia de abejas. Encabezan la lista de atenciones que realiza el Cuerpo de Bomberos aquí en Pérez Celedón en lo que llevamos de este 2021. Las estadísticas de salidas ya superan datos en el mismo periodo del año pasado. En el caso de los incendios estructurales, el más reciente se atendió el fin de semana en la zona de San Agustín. Ahí las llamas afectaron una vivienda. En comparación al año pasado tenemos un aumento de 105 salidas de más que el año anterior. Tenemos un aumento muy importante en lo que es en los incendios estructurales. El año pasado teníamos 10, este año esta fecha tenemos 16. Ya hemos visto el aumento que significó. Hubo también un aumento muy importante en lo que es en la tensión de enjambre de abejas. La caída de árboles y ramas también aumentaron durante agosto por las condiciones climatológicas que se presentaron. La cantidad de agua que ha caído, los zúbelos se saturan y por ende los árboles caen. También vimos como dos días que hubo mucho viento. Hubo varios sectores que habían ráfagas de viento muy importantes que ocasionaron que cayeran árboles. Entonces sí, han habido más incidencias en cuanto a caídas de árboles. Los accidentes de tránsito también sobresalen en las atenciones de bomberos aquí en Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!